Hola familia Dr. Drywall, hoy vamos a hacer la sacada de caja o el unboxing que llaman del andamio Japsai Series 4. Cuando hablamos de 4 nos referimos a que es la altura de la rueda, la parte alta del andamio son 4 pies, o sea metro con 22 centímetros. Siempre todos nuestros productos tienen un código QR que lo podemos escanear para obtener la información. Producto elaborado por Metaltech, fábrica de Canadá, que es la fábrica más antigua en toda América en producción de andamios, barandas de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces siempre trabajamos con empresas confiables. Procedemos a hacer el unboxing con nuestro bisturí de Top Bill. ¡Oh la la! ¿Qué vamos a encontrar dentro de la caja? Encontramos una cajita con las ruedas, 4 ruedas y sus 4 pines de seguridad. Encontramos un manual. En todos nuestros productos siempre vas a encontrar un manual. En la última parte va a estar el manual en español bien explicado en detalle armado. A veces nosotros cogemos y destapamos, encontramos el manual y lo tiramos. Esto es muy importante conservarlo para la hoja de vida del andamio y para las instrucciones al operario, a la persona que se va a parar ahí. A veces somos muy simples y creemos que esto es simplemente papel para tirarlo a la basura y nunca leemos las instrucciones, pero por más que sean productos muy simples, siempre hay que leer las instrucciones. Retiramos el producto. Tiene unos topecitos aquí para que no se maltrate la pintura. Con el equipo así, tal y conforme lo sacamos de la caja, procedemos a armar las ruedas. Y aquí encontramos las plataformas. Las plataformas son en acero pintadas en una película que garantiza el anticorrosivo y antideslizante. Esta es la bandeja por terramiento. Como pueden ver, es muy fácil acomodar. Aquí tiene dos topes. Entonces, sin miedo, pueden poner cosas aquí que no excedan el peso de la regulación de la bandeja como tal. Y tenemos aquí orificios para colocar las llaves, para colocar el galón, tarro de un cuarto, para colocar las puntas. Entonces, es muy práctico en eso. Cuando vamos a guardar, simplemente jalamos las lengüetas y corremos la bandeja hacia abajo. Aquí por la parte de abajo de la bandeja podemos apreciar que tiene dos portapapeles para cargar las toallitas, para uno secarse, limpiarse las manos. Y no, tampoco necesitamos ningún tipo de herramienta para hacer ese trabajo. Importante para no olvidar, el andamio tiene cuatro pies de la rueda hasta acá, pero la colocada de las plataformas en ningún caso puede exceder de esta altura. Esta es la altura máxima para que el operario o la persona que lo está usando esté parada ahí. Entonces, las podemos mover, se pueden mover las plataformas, nos sirve como stories, como bodega, nos sirve como asiento para sentarnos al almuerzo. Tiene aquí su barandita de seguridad. Continuamos con las bondades y las maravillas del Japsai 4. Contamos con estos ganchitos tipo U, que son muy fáciles, una tuerquita de seguridad por abajo, otra por encima. Y esto nos sirve para cuando no estamos utilizando el andamio, simplemente colgamos las plataformas acá. Bien importante también, contamos con un microperforado acá que nos permite retirar esta parte de la superficie de una de las plataformas. La golpeamos simplemente con un martillo, colocamos estas dos platinitas acá, y acá colocamos una toma eléctrica. Esto es muy, muy importante, aunque parece una cosa poco útil, porque nos va a ayudar a no tener reguero de cables sobre la superficie del andamio, en donde nos podemos enredar y caer, hacer un cortocircuito, tumbar una herramienta. Y el cable queda colocado en esta posición, en donde no hay ninguna interferencia con la plataforma en el sitio donde vamos a estar caminando. Metal Tech es el mejor andamio del mundo. Recuerden, este es un producto de Metal Tech que ustedes lo consiguen única y exclusivamente. Distribuidor exclusivo para Colombia, Dr. Drywall L.A.SAS.